Por la pelota a Ullos, ganaba Rodríguez. Juega por Pío, vino para Rodríguez. Manfiel, quien es el segundo, lo sube el colombiano. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡De Manfiel, James Rodríguez! ¡Golazo, dolorazo! ¡Del colombiano de Envigado! Para el triunfo del taladro, ahora sí, en el sur. ¡En el clásico! ¡2 a 0, Rodríguez! ¡Gol!